1, 2, 1 Hola amigos de Autos F1 Latam, soy Andrés Aguirre, Director General de SKBRG Colombia y hoy estamos aquí reunidos para hacer la presentación del nuevo Jeep Cherokee, un producto que viene a tomar nuevamente su lugar en el mercado, después de un par de años de ausencia y que tiene todas las características ganadoras para hacer de la marca Jeep otra vez una marca protagonista en el mercado colombiano. Con este producto buscamos de otra forma complementar la línea de productos que tiene ya la marca, que hoy en día arranca con el Compass, pasamos básicamente a Rangler y luego a Gran Cherokee y con este nuevo producto pues digamos que la escala natural va a ser el Compass 4x2 Sport, luego Compass Limited, luego tenemos Cherokee y luego pasaríamos a Gran Cherokee Laredo, Gran Cherokee Limited y paralelamente estaríamos desarrollando toda la estrategia con el Jeep Rangler en sus diferentes versiones. Esperamos que el carro sea totalmente exitoso en este año, que nos permita continuar con el proceso de crecimiento que viene viviendo la marca en el país y que a través de este vehículo pues de otra forma logremos alcanzar las 1.700 unidades al cierre del 2014. Eso es pues lo que tenemos para compartir, esperamos que tengan la oportunidad de gozarse y explorar mucho más sobre el producto y que visiten nuestros concesionarios pues para ver por qué este producto tiene todas las características para ser ganador en nuestro mercado. Muchas gracias. Hola amigos de Autos F1 Latam, estamos hoy en el lanzamiento del nuevo Jeep Cherokee aquí en Colombia. Como pueden ver es un producto totalmente nuevo, un diseño innovador. Yo les voy a platicar un poquito acerca de este gran producto. Para empezar tenemos luces diurnas, este diseño totalmente innovador, un diseño que ha venido a revolucionar el mercado de la marca Jeep, pero a la vez mantiene la herencia de la marca. ¿Cómo qué? Como las siete parrillas que tenemos, las siete ranuras en la parrilla delantera. Tenemos, el diseño es muy aerodinámico, es basado para el ahorro de combustible. Mantenemos la esencia de la marca como son en los costados, las líneas trapezoidales como los guardafangos, trapezoidales. Y bueno, en general todo es nuevo en este nuevo vehículo Jeep Cherokee 2014. Bien, como les platicaba, tenemos un nuevo totalmente, un nuevo rediseñado, totalmente un nuevo Jeep Cherokee 2014, el cual cuenta con un motor 3.2 litros Pentestar. Este motor nos da 271 HPs. Y bueno, realmente el poder, el torque del motor es muy bueno y eso se refleja en los arranques rápidos. Además de eso, contamos con la primer caja en el segmento, ¿sí? De nueve velocidades. Esta caja es que realmente es impresionante, ¿por qué? Porque tenemos cambios cortos, los cambios, el motor va muy descansado, no se esfuerza tanto y es por eso que tenemos menos que desde revoluciones. Bien, algo que queremos destacar mucho en este nuevo Cherokee es su sistema de tracción. ¿Cómo funciona este sistema de tracción? Bueno, es un sistema de tracción, el cual tenemos cuatro modos diferentes de manejo, auto, snow, sport y tierra o barro, ¿sí? En este caso vamos a manejar en el modo auto y vamos a ver las capacidades que tenemos en este nuevo Cherokee 2014. Capacidades legendarias de la marca Jeep. Bien, aquí como les mencionaba, tenemos una prueba donde tenemos unos rodillos, lo cual demuestra que no tenemos, que es una superficie resbaladiza. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Tres llantas se van a quedar patinando y solo una va a quedar girando, va a tener tracción. Lo que va a hacer el sistema inteligente por medio de dos PTU o Power Transfer Unit es que les va a pasar la tracción a las llantas que pierden tracción o que están patinando, le va a mandar la tracción a la que sí tiene tracción. Sí, aquí estamos subiendo esta inclinadita. Fácilmente, de hecho vamos a mil revoluciones y eso gracias al motor Pentestar 3.2 litros y que bueno, no tengo que exigirle tanto al motor, como pueden ver, para poder subir esta montañita, la cual, reitero, tuvimos en el inicio una plataforma, la cual, tenía unos rodillos donde demostramos que no tenía, era una superficie resbaladiza, ¿sí? Ahora, estamos bajando la montañita, tenemos una segunda prueba, tenemos unas maderas o unas tablas, tenemos diferentes distancias. Aquí lo que queremos demostrar es cómo trabaja la suspensión y el nivel de insornorización que tiene, ¿sí? Porque la suspensión va trabajando al máximo y básicamente no entran ruidos a la cabina. Y esto gracias a los acabados que tenemos en este nuevo Cherokee, que la mayoría son suaves al tacto y eso obviamente nos ayuda a que tengamos menos vibraciones, tengamos menos ruido al interior de la cabina y obviamente eso nos da un plus en este nuevo Cherokee. La última prueba que tenemos es un cruce de ejes para ver cómo realmente trabaja la suspensión, ¿sí? Aquí una rueda, una rueda va a quedar en el aire y bueno, pues aquí también vamos a perder tracción. Como lo había explicado, el nuevo sistema de tracción inteligente de la marca Jeep, lo que hace es bloquear la llanta que está patinando o que está girando en el aire, que no tiene tracción, la bloquea la frena y le manda la tracción a la rueda o las ruedas que tengan tracción en el piso, ¿sí? Aquí estamos con una, la llanta trasera derecha, está totalmente en el aire y bueno, pues aquí demostramos que no tenemos tracción. Aquí lo que hizo el sistema, el sistema inteligente en este caso se llama el Jeep Active Drive One o Jeep Activo Uno, lo que hace es mandarle la tracción a la rueda o a las ruedas que tengan más contacto con el piso. Como platicamos acerca del diseño, mantenemos el diseño, la herencia de la marca, esa herencia que tenemos formas trapezoidales aquí en los guardafangos, en la línea de las puertas mantenemos estas formas trapezoidales que son características de la marca Jeep. El diseño trasero nos da una herencia, una innovación que nos transmite el gran Cherokee, el hermano mayor del gran Cherokee, que es musculoso y nos da mucha fuerza dinámica. Además de eso, contamos algo muy importante con un techo corredizo panorámico, el cual prácticamente lo tenemos en toda la parte superior de nuestro nuevo Cherokee. En cuanto a seguridad, les menciono que este nuevo Cherokee 2014 cuenta con la más alta seguridad activa y pasiva dentro del segmento de los SUV medianos, tal es que el caso de que en seguridad activa contamos con control de tracción, frenos ABS, control electrónico antivolcamiento, etcétera, etcétera. Además, contamos con siete bolsas de aire, siete bolsas de aire, las que están ubicadas, dos bolsas de aire frontales, dos bolsas de aire laterales para el conductor pasajero, en los asientos delanteros, dos bolsas de aire laterales tipo cortina, la cual envuelve desde el poste A hasta el poste C, es decir, todo el costado de este nuevo Jeep Cherokee. Bien, en el interior de este nuevo Jeep Cherokee abundan los materiales suaves al tacto, estos materiales que realmente hacen que tengamos buenos acabados, una insonorización realmente espectacular, y bueno, como pueden ver, aquí tenemos en todos los materiales un suaves al tacto, y bueno, el armado, la manufactura realmente es de clase mundial. Además de eso, tenemos espacios por donde quiera, espacios para guardar por aquí la cartera, guantera, en esta guantera podemos guardar una tableta, un iPad, un computador, y por si fuera poco, tenemos un espacio debajo del asiento del copiloto, el cual, te contamos con un detalle, tiene la ruta Rubicon, con estos detalles que realmente a los apasionados de la marca Jeep, como se les dicen en diferentes partes del mundo, a los verdaderos chiperos les encanta. Es el mapa de la ruta Rubicon, tenemos las coordenadas, lo cual, bueno, pues el chipero simplemente las mete a su smartphone, las mete en algún GPS y lo lleva automáticamente a la ruta Rubicon. Contamos con asientos forrados en cuero, realmente es un cuero muy, muy bonito, con costuras blancas, lo cual hace que se vea demasiado elegante y le da un extra en esta nueva Jeep Cherokee. Bien, ¿qué tenemos en tecnología? En tecnología contamos con dos innovaciones en el segmento. Contamos con la nueva pantalla Uconnect Touch de 8.4 pulgadas. Esta pantalla es la más grande del segmento. Y bueno, una característica que tiene esta pantalla, que por cierto fue ganadora al premio donde era más fácil de usar, más intuitivo, por la revista Duarts, es que realmente es muy fácil de usar. Por ejemplo, yo pongo aquí radio AMFM, medios, aquí puedo conectar algún dispositivo. Realmente la configuración de un dispositivo es muy, muy fácil. ¿Te aparece incluso un dispositivo? Sí y no, le das aceptar en tu teléfono y ya se conectó el dispositivo Bluey a Bluetooth, lo cual hace que puedas poner música desde tu dispositivo y automáticamente te jala tu agenda para que ya aquí puedas hacer tus llamadas telefónicas sin mayor problema. Puedes ajustar aquí directamente el aire acondicionado, lo puedes hacer acá abajo o aquí arriba en la pantalla Uconnect Touch. Además de eso, aquí en los ajustes tenemos el control de básicamente todos los sistemas del automóvil, como freno electrónico de estacionamiento, luces, configuración del radio, información de sistema, etc. Realmente es un plus que tenemos esta nueva pantalla Uconnect Touch de 8.4 pulgadas. Además de eso, contamos con una pantalla, un clúster totalmente configurable de 3.5 pulgadas. Por ejemplo, este clúster nosotros lo podemos configurar para que el conductor pueda tener la información que quiera tener dentro o al alcance de su vista. Por ejemplo, si al que el conductor más tecnológico quiere tener el velocímetro digital, lo puede hacer o simplemente tenemos el análogo. Y aquí vaya, podemos configurar, configurar pantalla, ¿sí? Si por ejemplo, aquí yo tengo la temperatura exterior y el reloj. Aquí puedo configurar para que en la parte izquierda tenga el rango de combustible y en la parte derecha, ¿sí? Aquí lo estoy moviendo, pueda tener la brújula. Es decir, podemos configurar al gusto del conductor y realmente es muy fácil de hacerlo. Tenemos controles al volante, el cual nos hace, podemos configurar y moverle a la pantalla el clúster de 3.5 pulgadas, control crucero, y además tenemos atrás el volumen y para poder cambiar estaciones de radio o la música directamente y el sistema de audio. Hablando del sistema de audio, contamos con seis parlantes, lo cual hace que el sonido sea un sonido fuerte y envolvente y sobre todo de alta definición. Bien, además de lo que platicábamos, que podemos configurar y escuchar la música del teléfono por medio de Bluetooth, tenemos entradas de memorias, SD, USB o podemos conectar un cable auxiliar si no tenemos Bluetooth en nuestro dispositivo. La palanca, como pueden ver, es una palanca que está forrada en cuero, lo cual hace que tengamos, bueno, se sienta muy bien y la seguridad también que nos da, que nos brinda el poder manejarla aquí. Aquí podemos observar lo que les comentaba de la caja de transmisión y del sistema de tracción Jeep Active Brake One que tenemos con el sistema Select Terrain. Aquí podemos ver los modos Auto, Snow, Sport y Tierra o Barro. Bien, amigos de Autos F1 Latam, yo me despido, muchísimas gracias por vernos. Los invito a que vayan a algún concesionario, a alguna red de distribuidor aquí en Colombia. La verdad es que no se van a arrepentir, hagan la prueba de manejo, sientan todas estas características que les estamos mencionando y recuerden, Jeep Cherokee regresó para quedarse. Gracias.